hola que tal mis queridos elis ya está ya lo hemos conseguido por fin somos mil arcanistas en el canal sí señor parecía que el objetivo quedaba muy lejano que se resistía a llegar y ha sido precisamente en esta semana la semana del segundo aniversario del canal que lo hemos conseguido sí gracias 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 a todos vosotros a todos los seguidores del canal que semana tras semana dais vuestro apoyo y estáis ahí en los directos dando a me guste compartiendo todos los vídeos porque sin vosotros pues claro esto no sería posible así que mil veces mil gracias a todos por el apoyo y por el cariño mostrado ya sabéis esto lo hacemos por diversión lo hacemos porque nos gusta disfrutamos de la saga del nombre del viento pero esto también es vuestro esto es un trocito de vosotros y sois los que hacéis todo esto posible los que con vuestro apoyo hacéis que el canal crezca y llegue a más arcanistas también me gustaría acordarme y dar las gracias a toda la gente que ha pasado por el canal no a todos los compañeros que han estado ahí ayudando los vídeos en las teorías a todos los que han aportado algo no al canal debatiendo haciendo resúmenes en fin todos los que han estado con nosotros desde el principio hasta lo largo de estos dos años que llevamos ya sabéis que el otro hicimos un vídeo celebrando una celebración un vídeo de tres horas no tenéis un montón de cositas teníais incluso muestras del juego de rol pasajes hicimos una dramatización no si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis bien toda esa gente que ha apoyado a los amigos del canal de recre de guía que siempre están ahí a todos los invitados que han pasado un montón de invitados también por el canal para las entrevistas y para colaborar a simon tac a maglor a elia miriel a paco garrido javier miró en fin un montón de amigos que han pasado ya por aquí y también hay que agradecerles y darles un trocito de esta celebración que estamos teniendo aquí con todos vosotros vale en especial me gustaría dar las gracias ahora que estoy delante de vosotros a dani maglor a dani abades y haré que es uno de los seguidores del canal y que también tiene su propio canal de música de entrenamiento vocal porque son dos personas que me han ayudado muchísimo a crecer que siempre me han recomendado que me han dado sugerencias y también especialmente me gustaría un trocito de esta dedicatoria mandársela a ellos pero en fin dos años mil suscriptores que en este momento ya son más de mil bueno como veis más de casi 150 vídeos en el canal y cada casi 100 que tenemos ya de las crónicas del arcano qué pasa qué más qué más podemos seguir pues tranquilos porque para este año que está terminando y el que viene tenemos todavía un montón de cositas por delante tenemos más entrevistas con gente muy importante y muy conocida del mundo youtube y de y de otras cositas también que ya veréis de instagram también por supuesto y ya veréis porque tenemos muchas sorpresas de entrevistas y muchas colaboraciones que sé que os van a gustar tenemos un montón de vídeos hablando de los adem esta semana vamos a tener que lo teníamos ya preparado un programa centrado en bredon y en esa famosa teoría de que puede ser el mecenas de auric pero sobre todo lo más importante mil suscriptores y aquí yo había hecho una promesa yo había hecho una promesa a todos vosotros vale yo me había comprometido a que si llegábamos a mil suscriptores íbamos a hablar de un personaje que lo habéis estado pidiendo desde el principio del canal uno de los personajes favoritos de todos vosotros lo sabéis muy bien de quién estoy hablando pues sí exacto muchos lo sabéis ya de aurí aurí el personaje de aurí y del cual habéis estado todos insistiéndome en que haga vídeos sobre ella pues bien lo prometido es deuda mil suscriptores vamos a comenzar esta semana no porque ya lo teníamos planeado de otra forma pero a partir de ahora vamos a comenzar con los vídeos de aurí en el canal vamos a hacer una lista de reproducción igual que hiciéramos con el mundo fae o condena centrada en el personaje de aurí ahora vamos a hablar un montón de cositas de ella un montón de teorías análisis así que disfrutarlo disfrutarlo que esta es nuestra celebración me hubiera gustado hacerlo un poquito un poquito distinto el segundo aniversario y la llegada pero es que se me han solapado no pensaba yo que fuera llegar eso además como sabéis ahora mismo estoy metido en una mudanza y no es el momento más adecuado yo quería haber hecho sorteos de haber hecho haber hecho alguna cosita más pero bueno tendremos que posponer que posponerlo no pasa nada no pasa nada porque esto queda aquí cuando ya las cosas estén un poquito más calmadas no no me voy a andorra vale tranquilos tranquilos todavía no da para tanto pero bueno cuando estén las cosas más calmadas volveremos con los sorteos en el canal y haremos cositas vale para celebrar estos dos años y estos mil suscriptores que es que yo ayer me acosté me fui a la cama tranquilo bien y va el canal bien como siempre se iban suscribiendo todos los días algunas personas pero claro hoy me levantado y hemos crecido casi 150 suscriptores de golpe así que no me ha dado tiempo a no me ha dado tiempo a reaccionar no me ha dado tiempo a preparar nada así que bueno agradecer a los compañeros a tani maglor que se me ha recomendado siempre en sus vídeos haré que también ha hecho en su canal pues bueno una una sugerencia la suscripción no y aquí todos los fans del nombre del viento apoyar en el contenido del canal pues hay que agradecerse de agradecerse a los gente yo pues me gusta cuando hay alguien que valora tu esfuerzo y trabajo y la apoya pues hay que agradecerlo hay que agradecerlo así que es último empujoncito ya hemos llegado y espero que a partir de ahora esto siga creciendo porque como os digo tenemos un montón de cositas en mente nos quedan un montón de teorías como ya sabéis el libro de pati rodfuss está ya casi casi al caer teníamos un montón de programas ya preparados vale fuera de fuera de auri así que para aquellas personas que hace dos años cuando comenzamos el canal y nos decían el nombre del viento es que es que ya está todo hablado ya se saben todas las teorías están todas en la red no amigos se equivocaban llegamos ya casi a los 100 vídeos en el canal y el canal va viento un poco así adelante además ojo 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 que ya sabéis en el vídeo del del segundo aniversario mostramos un poquito hicimos una pequeña muestra para todos vosotros tenemos una partida de rol del juego de rol que estamos por ahí preparando inspirado en temerán pendiente hacer un streaming y qué y qué bueno a ver qué tal sale una aventurilla no además compartiremos las reglas con todos vosotros pues para que podáis jugar que nuestros personajes eventualmente podemos unirnos también en el canal así que no sé si se va a poder por la moda exactamente hacer el programa 100 o el 105 pero pero ya está todo preparándose para ello vale así que yo como buen compromisario o como buena persona comprometida ya sabéis voy a empezar a releer la música del silencio va a empezar los guiones y los análisis de auri y vamos a ver si terminamos de concretar el juego de rol y nada más gente simplemente quiere hacer este vídeo cortito para no dejar pasar el día no para que no se demorará más sé que bueno pues ha sido indiferido hubiera podido hacerlo en directo con vosotros haber hecho una retransmisión en vivo pero bueno como tampoco va a ser muy largo y también es entre semana y una hora un poco inusual por digo venga lo voy a grabar os envío las felicitaciones porque estas felicitaciones también son vuestras y espero que sigáis acompañándome en este camino recomendando luego a vuestros amigos y tranquilos que todavía nos queda mucho para seguir persiguiendo el viento así que este domingo recordar programa dedicado a bredon os espero todos allí a las 23 horas de españa y como siempre aquí en vuestro canal dedicado a la saga de patrick roffus de las crónicas del asesino de reyes las crónicas del arcano nos vemos amigos prontito prontito este domingo un saludito y recordar como siempre los tres temores que debe temer todo hombre sabio las noches y luna la tormenta en el mar y la ira de un hombre apacible nos vemos amigos os quiero a todos felicidades